Como parte del Programa de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información, este 18 de noviembre se hizo entrega de 1,823 equipos de cómputo para profesores de educación básica, para mejorar su desempeño docente y con esto también mejorar las condiciones de impartición de los programas de estudio. El secretario de Educación Tomás Munibio Osorno hizo del conocimiento de los docentes que estos equipos debieron ser entregados años atrás. Es por eso que gracias a la gestión del mandatario estatal se ha podido concretar esta acción. Esta entrega que debió realizarse hace ya varios años, hoy es una realidad gracias a las gestiones y a la voluntad política del licenciado Mariano González Arur y de los secretarios generales de las secciones 31 y 55 de su organización sindical. El equipo que hoy reciben es una herramienta que les permitirá tener un mejor desempeño en su trabajo, estar en constante capacitación y potenciar su formación académica a favor de los alumnos. Demetrio Rivas Corona, secretario general de la sección 31 del CENTE, señaló que la entrega de estos equipos tecnológicos son herramienta importante para cumplir con la tarea docente. Sin embargo, el maestro no podrá ser agente de cambio en tanto no disponga de los materiales y herramientas que la enseñanza moderna demanda. Este día nos complace hacer entrega de un primer paquete de computadoras a nuestras compañeras y compañeros maestros. A partir de hoy dispondrán de su propiedad de sus respectivos equipos de cómputo destinados a mejorar la práctica docente. Portavoz de un mensaje de los agremiados de la sección 55 del CENTE, su secretario general, Ignacio Díaz Grande, reconoció la voluntad del gobierno estatal para hacer la entrega de estos equipos. En el que se entrega un equipo de cómputo portátil que incluye conectividad por seis meses, del cual, con el apoyo del gobierno del estado que encabeza usted, señor gobernador, se hace posible el proyecto de convenio de este FEDICOMISO a través del comité técnico denominado Programas de Tecnología y de la Información para el Magisterio de Educación Básica en el Estado Nacional. Es voz de los beneficiarios Saúl Netzagua Cuateconzi quien refirió que estas computadoras permitirán mejorar el trabajo pedagógico. Por ofrecer recursos tecnológicos a nuestro alcance, lo que se traduce en la primera etapa del proyecto que busca cubrir un 100% de los trabajadores de la educación. El equipo de cómputo portátil que hoy recibo es uno de los 1.823 que serán de gran utilidad para uso personal y laboral. En su mensaje, el gobernador recordó los avances que se han tenido en el sector educativo durante estos cinco años. Hemos avanzado en el nivel de estudios de los tlaxcaltecas, pasando de 8.8 años en el 2010 a 9.3 en el 2015, cerrando la brecha entre mujeres y hombres. Somos la entidad federativa con los menores índices de reprobación y deserción escolar en nivel primaria. La población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir retrocedió 28%, pasando de 5% en el 2010 a 3.6% en el 2015. Por ello destacó que en esta primera entrega se dio un recurso de 15.5 millones de pesos para 1.823 equipos. El día de hoy y después de 14 años de retraso, a través del Programa Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestro, damos otro paso a favor de la formación integral de 1.823 docentes, quienes se beneficiarán con la entrega de una laptop que les permitirá tener acceso a Internet de forma gratuita durante medio año. El monto de la inversión es de 15.5 millones de pesos provenientes de recursos federales y estatales. Reiteró su compromiso por trabajar a favor de la educación e instó a trabajar a los docentes de la mano para lograr mejores resultados. Quiero decirles que hace 14 años no solo no aportó el gobierno del Estado lo que le correspondía, sino que tomaron el dinero que les correspondía a ustedes en el fideicomiso. Ya repusimos el dinero que les correspondía a ustedes y ahora me comprometo a que una parte ya se repuso. Le doy instrucciones al Secretario de Educación y le daré instrucciones al Secretario de Planeación y Financias para que si hay algo que el gobierno tenga que aportar, lo aportaremos. En esta ocasión, los docentes beneficiados pertenecen a los niveles de preescolar indígena, preescolar, primarias indígena y general, secundaria técnica, general y telesecundaria, educación especial y educación física. En etapas posteriores, se otorgarán computadoras a todo el personal docente de apoyo y asistencia de los niveles básico, medio superior y superior afiliados al CENTE. Con información de Diana Sempoalteca, Sistema de Noticias.